Yo lo que me pillaba mucho cuando puso el agurín de moda el Bran jungla, lo que me pillaba yo era el Ola jungla, ¿sabes? Iba con el Santa Mal, con la R. Contra Bran es buena, ¿no? El Ola fue buenísimo. Vamos a intear abajo, ¿eh? Draven alistar y son... O sea, Draven, Nautirio y son diamantes uno, ¿eh? Pero flex. Hay que invadir, hay que invadir. Ah, son platas entonces. Oye, el timode antes era diamante uno en solo Q, ¿eh? Yo creo que era el Ojo Ninja. Joder, pues. Le va a dar el timode jungla, ¿eh? ¡Dene nomás, güey! Uf, ¿cómo sale esto? Mal, ¿no? No, fatal, fatal. Sale fatal. Activo el gol de una, ¿no? Para que parezca sabemos algo. ¿Tiene? ¿Por qué ha muerto aquí? Está angosteando. Está angosteando. 100%. 100%. Pero nos puedes ni pegar a gente de ese team, realmente. ¡Que nos invaden! Es complicado, yo creo. Yo tengo al Fajar, ¿eh? ¡Qué relación, hermano! ¡Tenéis que ir a lao! ¿Pero son los mismos de antes? ¿No o no? No, no. ¿Para vez Nautilus ha sido, no? Pon pecho, pon pecho, pon pecho. Y me he ponido para el lao, ¿sabes? Igualmente. Madre, chaval, el mit está jodido, ¿eh? Me ha distraído un poco ahí. Ya, pero cuidado, el bole es muy tóxico, ¿eh? ¿Dónde vas, Jank? A ayudar a su jungla, por ejemplo. Un punto paña. Jank, es tu momento, ¿eh? Todo lo que hemos aprendido estos días del Tuvoku Challenge, ¿eh? Es línea jodida, ¿eh? ¿Por qué? Hemos perdido. No, el Nautilus es muy malo, ¿eh? Menos mal, ya. Menos mal. Estamos flujando por nada, ¿eh? Bueno, literal. Ah, ni... Tío, Bagry, nivel 3 puede ganar a los botes, ¿eh? Sí, sí, es lo que voy a hacer. No tengo que subir a nivel 3, si no, no tengo que subir a nivel 3. Sí, sí. Ah, pero el Nautilus no puede hacer mucho en el Nautilus, en verdad, ya. Sí, si le pido la falda, sí. Vale, vale. Sí, pero el Nautilus sí te debería rusar el Nautilus ahí. Ya, si es el ojo ninja, se lo hace. Pero de nada, Jank, es que de que juega conmigo... No, no hay muchas cosas ninguna buenas. Vale, vos, Jank, no veo cómo tenga guía. A ver qué te voy a llevar con Betty. Quiero ver un flash ahí, ¿eh, Jank? ¡Hostia! Eh, le sabe, eh, le sabe, le sabe. La kill pa' la jungla, ¿eh? Pati, 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 pati. Pero, ¿qué estamos haciendo? No lo sé, es Midnight. Pero, ¿qué coño hacemos, tío? Yo por dejar la kill... Uy, le he dado a Lul. Maña, como le he puesto. La kill pa'l cargue. Vale, pues venga. Como si le ha agarrado a ti el vuelo del Jank, ¿eh? Que nos cargale el support, eh. Mirazo y su play. Hazte AP, Jank, hazte AP. Cuidado, tienes atarilla. Jank, hazte AP, ¿eh? Que tienes la kill. Puedo llegar en 15, pero no puede ganar tiempo, ¿no? Tienes flash, no. ¿Qué? Me lo hago AP. Ah, estoy llegando yo, ¿eh? Y aguanta un poquito más, igual limpio. No, no, tenía la el... Está bien, está bien. No, no puedo hacer nada. ¿Dejar, ves? Vamos. ¡Uy, el auto! Pero no, no creo que muera, ¿no? Está muy OP el plan, ¿eh? No, 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 pero la pasiva del principio. No tiene flash ese. ¿Está suicida? Hostia, me la ha liado. Es un genio, ese tío. Es un puto genio. ¿Habéis visto lo que va? Perdón, eso ya. Son diamantes, que lo he dicho. Que nos van a partir la cabeza. ¿Por qué no pierde mana esto? O sea, ¿qué le pasa a este champ? No lo entiendo, de verdad. Pasa algo, ¿no? Cuando matas. Mira, sí, pasa algo. Me da mana, ya viste. Cuidado. Está missing el Nautilus, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí. Ah, que no tengo mis muertos, chaval. Pensaba que tenía TP. Bueno, vamos corriendo para allá. Yo te lo hago muchas veces lo del ghost de mierda, ¿eh? Sí, sí, lo he echado a posta. Pero a ver, ¿qué es esto? Y Frank, ¿qué es eso? ¿Y no has probado el malfite medio? No, pero es verdad que siempre que van... No me lo he visto. Sí, es lo simple. Ahora que lo hemos gastado, sumo en él, voy a hacer... Ah, pero podemos... O sea, Pásica, Bótica, en qué bueno. Abajo, sí. Está Natalilla. ¡Viene, viene, viene! ¡Eee, la peruana! ¿Pero cómo? Peruana. No lo sé. Natalilla es un campeón de Perú. No sé, ya. No. Creo. No hace cosas. Talía a bot, ¿eh? Estoy llegando, sí, yo. Pues deja que se empuje, tío. Si no viene Natalilla, puedo matar. Sí, sí. Lo limpio, lo limpio. Ah, vale. Efe. Es que él ya no sabe poner ni un guarda aún. Cállate. Tres semanas conmigo, ¿eh? Jugando. Oh my god, ¿dónde me ha puesto la esta? No, Smurfing. Va, Smurfing. Que son buenos, son buenos, lo he dicho. Es que los choga. Me he comido la ulti abajo de su torre, tío. Ha estado feo. Ah, venga, poteamos y nos quedamos. Sé, te estea. Está maqueado, eso. Igual se está haciendo dragones. El mid... No lo sé. Pide cosas. De ambos lados. ¡Ojo! Donde estemos, ¿no? ¡Pero aquí, eh! ¡Apue! Vamos a la torre y yo, eh. Dice que no tienes un genio. Tengo ulti, eh. Humble 10. Voy a hacer cosas. A ver, me estaba capeando. Perdóname. Suyo pa' base, ¿vale, Jan? Yo también. Yo también. Si hubieras rotado antes, Jan, tío... Ha flaseado. Vale, vale, vale. ¿Quieres hacer esto? Sí, sí. Me iba a llevar el bichico este pa' allí y lo hago. Estamos muy bien abajo, Jan. Estamos muy, muy bien. Mira la experiencia de cómo va a subir ahora, cuando va a dar el primer bicho. Sube un montón. Lo otro ya me importa, pero el primero dos montos de triunfos. ¡Ariba! Y tenemos toda la oleada. Igual estaban para el dragón, ¿eh? Cuidado con el Rene, que tengo la vuelta a mí. Tiene ulti, pero tiene... Lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí, ¿eh? Puedo ir, ¿eh? Vale. Yo tengo ulti. Lo tengo un bite, ¿eh? Trabajo a la talilla, ¿eh? ¡Hostia! Vale, yo pillo ya el 6 ahora. Joder, ¿cómo puse a eso también? Puedo matar al Rene, ¿eh? Te irte, te irte. Cuidado, jefe. Vale. Yo sí, yo sí, yo aguanto. He roto una otilus, ¿eh? A lo mejor el manzal. Problemas en bot. Pues sí que tiene problemas. Si me ha el manzal, está yo pasado, ¿eh? Hostia, viene, viene Mardhagar. Mardhagar, ahora que... Ese, ese. Que tienen mucho macro game ellos, ¿eh? Tiene que meter el combo al Mardhagar. Nice. Hostia, que de empezar a haber matado al Stubber, lo va a tirar, ¿eh? No, no, no. Patea, jefe, patea, patea. Patea, tíralo, tío. Uy, wow, ¿qué hacen? Tienen ulti Draven, ¿eh? Me voy a poner por aquí. Ah, tonto, que soy Draven Player. ¿Dónde vas? Testín. ¡Qué buena, Pepi! ¡Qué buena, vamos! ¿Qué ha pasado ahí? Yo pensaba que estaba mintiando cuando había visto entrar ahí. ¡Qué buena, Juan! Tío, hombre. Nada, lo sabía. Jugando con Pepi y Chum, vamos a ganar dos cuchas. Ahora has puesto interrogante en el All Chat. ¿Cómo te lleva y te lleva a todos, CTP y me hace un play? Sí, hace un clean. Posa, es que me mata esta misma, madre. Uno pa' cuatro y caga a los cuatro, pues na'. Puedo una bola explosiva que lleva en el bolsillo. Y luego la Jave se mueva pa' unos tops, ¿sabes? Pues na'. ¿Qué dices? Manca la talilla. Me llaman a hacer cosas, eh. Ah, ¿estoy muerto? No. Joder. Me he quedado sin play. Creo que no tiene ultima, la ha gastado, eh. Tienes plan aquí, eh. Ay, ay, ay. Ay, 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 no me veía, locos, pero… Mira eso, me va a parar. Mete el combo. Vale, jefe. Close, close, slow. Lento, 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 lento. Sí, 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 sí. Despacito. Lentito. Que no tengo ulti todavía. Está suave, está suave. Uh-huh. Y Yang está muy tryhard, tío. Me gusta verte así, Yang, eh. ¿Así, sí? Sí. Pero yo estoy cazado ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Basta quitarle la talilla, eh. Si me da tiempo en la siguiente wave, lo diveamos, lento. Vale. No pisiona aquí. Talilla bote. Está aquí. Cuidado, cuidado. Está abajo. Está la partida abajo, eh. Champa Drake, supongo. ¿Fricia esto? Si la quieres crashear ya, llego, eh. Fricia, freccear. No, tiene ulti lo único. Déjame tanquear a mí. Pero... Ahora vamos, eh. Es como Yang, eh. ¡Ay, no tiene dos! ¡No, no, no, no! Tengo parecido a Hassan aquí, no lo esperamos. Vale, es de malísimo, tío. Es una mierda. Es de malísimo, tío. Le puedes tener, pero tengo él. Tenías flash, ignite y todo. Oye, no tiene daño ahora. Ya, ya, pero él es malísimo, tío. La play está aquí, creo. Tengo que matar el bicho, que es veneno. Ah, está bien, está bien. Ah, está bien, está bien, sí. Tengo ítem ya. Tengo un problema abajo, eh. No tiene R, el manza. El ADC es nuestro problema. Digo, de la nuestra, tío. ¿Qué ha pasado en vos? Nada. Voy a flamear a Yang. Estoy reformed. ¿Dónde está el Rene, que he tirado aquí? Tenéis dos problemas en bote. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te va? La siguiente es el último ulti, eh. ¿Quiereis ir? Ah, yo tengo mucho oro, eh. Hostia, pues yo estoy aquí, eh. Sí, sí, sí. Pero tiene un ulti. No tiene, no tiene R, no tiene R. Hostia, el Yang. Eso no tiene... No tiene un kit. Estamos rotando, eh. Estamos aquí, eh. Estamos aquí, eh. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. No tiene minimapa. Bueno. Vaya rotación, eh. El Reven tiene R, eh. Ahí tiene plan. Bueno, estoy seguro. Compruébalo, a ver. ¡Qué frío, vayos! Podemos cortar al dragón con el mil muertos, eh. Yo tengo que coger la wap y voy. Cuidado, cuidado, eh. Ahí nos podemos. Yo, yo, yo. Yo tengo que hackeado mucho, pero yo no. Es que aquí abajo es. No tiene R. Esta bien, esta bien. Eh, TP de... ¡No tendrá ulti! ¡No tendrá ulti! No, 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 no la tiene, no la tiene. Te la ha tirado. Me ha tirado flash ulti, eh. Ha sido skill de cojones. Eh, tú, eh, necesito ayuda. Oh, ya. Testing. Oh. ¿Qué lo jugaste? No he intentado. Sí, sí, sí. Te hago tiempo al que pueda. Eso, cuidado, eh. No. No tiene para niñita. ¿Está en el de ahí, que yo solo? No, ni de coña. Estaba super low la talía. Ah, pues sí. He intentado todo. Tira el ulti pa' allí, eh. Tira el ulti pa' allí. Tira el ulti pa' aquí. Me lo llevo, eh. Pero qué haces, Camille. ¡Pero qué haces, Camille! Llego, Pepi, eh. Hostia, por este lado. Llego, quítame a mí, quítame a mí. ¡Ahí va! Eh, os lo remáis, eh. Os lo remáis, eso. Está hard, eh. Autospacing, eh. Bien, 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 chavales. Es que si daba la ulti era demasiado ya, ¿no? Sí, sí. Monster a 1.80. Vaya, vaya, vaya. Tenemos que mejorar, Yang, eh. No puede ser que hagamos así el ridículo, eh. De nada. Con nuestros nuevos amigos. Bueno, va a ser de mío. Eh, deberíamos de jugar el heraldo, ¿no? Tirar el pantillo y yo la herra una línea de mierda. Pa' los cistositos, ¿no? Se me dio está muy agresivo, eh. Me hagan que antes ese. Ay, no le he dado que me agarro. Qué pena. No, 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 no. He picado, ¿sabes? Hostias. Cinco de vida, tú. Dios. Te tenía ganas, eh. Ya te digo. Oye, ¿qué hace mi super en top? Me ha dado la partida. A los carries. Defiendo a la torre, eh. Me morí. Los bichos. ¿Lo tiras pa' atrás? Oh, es ahí. Lo matas, eh. Blanca, ¿eh? ¿De fuera o de ahí? ¿De fuera de ella? ¿Qué está alternando? ¿Mate en Autinus? Y R. Este lo tiene ulti, el Rene. Yo lo puedo matar. Por dar, loco. Joder. ¿Te protejo? Vale, vamos, vamos. Ah, yo estoy bien, eh. Voy con ulti, eso, hecha o sea. Se me mueve la bolita para medio. ¿Lo ves? Yo voy con ti. Corre, Jango, amigo. Corre, Jango, amigo. Corre, corre por aquí. Pegao. Ya estoy, ya estoy. ¿Y qué os juegue? Eh, ¿voy para medio, Pepi, o qué? Eh, píralo, píralo. Quiero pillar al Rene. Estoy solo en bot con la Jhinx, ¿sabes? Estoy con el Tiatom, eh. De una. No tiene flash el Nautilus. Se mueven, eh. Un poquito cojos estos, eh. Salimos para el Tiatom. Se me ha levantado, que flipas. Pa' mal, tío. ¿De dónde queréis ir, Leraldo? Y vamos todos. Oye. Medio, ¿no? Abro medio, eh. Hostia, estaba guay eso. No, no, pero te lo han visto, eh. Me han visto, me han visto, sí, sí. Igual, yo me quedo aquí. Hostia, es que viene aquí, tío. Estoy flipando. Por ahí, fío. Seguimos, ¿no? Sí, está en la zona abajo. Vale, vale, vale. Seguimos, ¿no? Hombre. Acabamos. De tiro de ulti a este. Full skill. Uy, ¿qué le ha pasado ese? Es que no tenía la E, pero ahora le puedo hacer el combo bonito. ¿Acabamos? No, ¿no? Sí, de una. El René no tiene ulti. Por intentarlo, eh. Por el content. Somos G2 ahora, eh. Joder, a mí. Mira que hay gente, eh. Vale, pues... Por lo que sea. Por lo que sea no se puede, creo. Sí. ¿Qué estáis haciendo ahí? Pfff, perdé la partida. Oye, pero está close. No ha aplicado ni una pasiva, no entiendo. Son muy buenos. Dragón en 30, eh. A ver, Gap, pero si... ¿El subplon se pone delante del gancho o qué hago? ¿Cómo pego? Muy bien, suposito. Ahora estaba el maza antes, ¿no? Sí, sí, sí. Tío, pues le voy volando, eh. Se acabó el dragón, a ver si no da tiempo a la... No me jodas, que no lo mato, tío. Me tiro con ulti. Como quieras. Vaya él. Buenas mecánicas, de delante. Pero no ha rebotado. No ha rebotado. Ha sido como... Eh, flash de Draven. Muy decepcionante. Joder, no llego. Vamos a un dragón, vamos a un dragón. Me va a curar un poco aquí, está bueno la HP. Y ahora la jugula. Buah, tienen free farm en medio ahora ellos, eh. Buenas. ¿Qué explica? Está con top flush. Pero la jugula de Talilla, eh. Lo que nos tira es de top 2. Tiramos las torres de Saida ahora, ya está, ¿no? Por culo. Puto. Tío, botellado. Tengo drama, eh. A lo mejor. Por CD. Nada. No creo. Joder. No, el relay lo quitea. Y irte, tío. Que viene todo. Oh. Qué guapo el brand, ¿no? Qué asco de campeón, mi amor de Dios. Tiene Talilla con ulti, creo. Joder. No me cojo más un carry pasivo en mi vida, eh. Madre de Dios. Pues si está Sol ya jugando a Jinx. Pero me obligan. A jugar este pick. El Yang. Yo no. Mentira. Y son mecánicas. Sí, sí, sí. Mentira. Casi en otro medio. Tracking. Y tiro, bot. ¿Vale? Bien, flasta, muerta, ¿no? Y mata Talilla porque se hace counter y ya está. Gratis. Y ya está, Lilla. Tú, qué metido dices, qué metido dices. Ha flasheado el René. Tiro pa' ahí a mi ulti, eh. Tiro pa' ahí a mi ulti, eh. Vale. Wow, wow. Casi. Cortéalo, eh. Eso no tiene, flasheado. ¡No, no, no, no! ¡Le meto! ¡Le meto! ¡Le meto, me vuelo esto! ¡Le meto, me vuelo a tirar arriba! ¡Cirado, ya! Espérate, ahí te puedo salvar, eh. ¿Si te sigue? ¿No mueres, no? ¿O sí? No sé qué hacerme ahora. ¡Corre, corre, amigo! El Sojin, ¿no? El Sojin, sí. O el Estera, no sé. El Juego Menor. Eh, Nashor ahora, ¿no? Eh, sí. Yo voy a todo pa' pelear. No pides, eh. Vale. Si necesitas, voy volando. ¡Eh! Vaya, me cagué. Lo necesito, pero quizá no. ¡Oh! Voy, 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 voy. Igual te lo haces, eh. Hostia, igual. No, no, igual, igual, igual te dejo suspesos sobre. ¡Hijo! Nada. Report top. ¿Cómo? Has llegado súper tarde. ¡Me daba tiempo! Estoy llegando, eh. A ver, Kami los mata. Espérate. Oh, my God. Mírales, como quitéo. Es que me ha hecho el primer igual, eh. Un pecho ya no tiene. ¡Para que se la pega! ¿Facilísimo? Vale. Nah. Impresionante. Bueno, Jango, eh. Siempre te... Let's go. Siempre confíe. Siempre confíe. Hostia. No los necesitan, eh. ¡Me ha dado tu spacing, chaval! ¡Pot! Hemos baited a todos. Hemos baited a todas las habilidades. Buenísimo. No tenían nada. ¿En action o qué hacemos? Sí, no. Es que no podemos acabar, eh. Claro, no. Por el content no podemos. Esta skin no me gusta. Es un poco fea, ¿no? La verdad. Está como un poco desnudo. Ruthless. Camila es quiteando, pasando la escoba, seguiré bueno. Ya está, tío. Lo de siempre. Estoy muerto. ¡Hostia! ¡Cabra sea el mazalón! Sí, lo sé. ¡Llegamos, eh! Cuando luego llegamos. Ayudamos. Voy. ¡Vamos por detrás! Se cagaron. Vale. Hostias, 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 hostias. Cómo me arrepiento, cabrón. Vaya flash del mazalajar, eh. ¡Qué pereza! Está en la poca vida, ¿o no? Sí, poquísima, poquísima. ¿Dónde? Ahí, lo minis, lo minis. Lo minis, lo minis, lo minis. Al día sí tiene que baquear. No, mentira. Está en esos minios, cabrón. Claro, claro, claro. Ha sido miski. ¡Cabrón! Madre... Yo confiaba en el medio. No, Chiro, pero es que está media vida el hijo de puta. No, 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 sin tiro caer. Oye, ¿por qué la de Karrie no pega al Nashor? 600 de oro on top. Voy. Soy el tío Gilito ahora mismo. Llego, 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 llego. Que te mueres, cuidado. Llego, llego, llego. Son moribos, eh. ¿Qué? ¿Y si no llegaba? ¿Qué era eso? Si no llego a flashear, nos matan, eh. Impresionante flash. ¿Podríamos contestar esto? Eh, sí. Sí, sí, sí. Ah, dragón. Cógelo, 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 cógelo. Con 4Ks, eh. ¿Qué hago QVC? Eso es para Davis. Vienen, eh. Vienen seguro. Vienes allá. Te cuida. Bueno. A veces. KVD. Bien, entero. Vale, vale. Me gusta lo que veo. Eh, dragón Kiko o nos pegamos. ¿Taríamos? No tengo, creo. Eh, no sé. Estoy llegando yo, eh. Dragon, dragon. Vaya combo, eh. Ese es del Mortal Kombat. ¿Puchamos bot, no? ¿O qué? Hay que pelar aquí, eh. Una broma. A partir de cuántas flex te empiezan a poner con gente con función cerebral normal y cosas así. Y no paramos de ganar rápido. Y no paramos de ganar rápido. Bueno, no es algo así. 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 Buscula. No te lo sé. No es algo así, no te voy a estar tierras. Estaba aquí callado con los dientes apretados Qué grande Qué grande, qué grande Yo creo que es un orpepi esta parte Le se quemado, le se quemado Brava, Rita, el daño Qué platino, eh Se pillan mal, Raja Manda huevos, tío, una peña Pero se puede hacer Flex, aunque sea No tengo ni idea Si nunca haya jugado Flex ¿Alguien lo sabe del chat? Lo de la, si se puede meter cola Hasta partir de qué, no, tiene diferencia Grande, muchas gracias, hermano